Hola a todos, como habréis visto en el vídeo que subí esta mañana, estaba haciendo la prueba de calidad de esta nueva capturadora, que es la Game Capture HD. Bueno, supongo que ya la conocéis algunos. Es una nueva capturadora externa que ha sacado la compañía El Gato, que va por HDMI y bueno, ya habéis visto como graba la calidad y para que la veáis es este cacharrito de aquí. Es muy pequeñita y te ahorras una gran cantidad de cables. O sea, con todo esto que veis aquí, esto sería el cable HDMI que va de la capturadora a la tele, este otro cable HDMI que iría de la consola a la capturadora y un cable USB que iría al portátil y con esto ya se alimenta a nivel eléctrico, no haría falta ningún tipo de transformador ni nada como si que llevan las otras. Precio de esta capturadora. Si sois españoles, europeos, de momento está a 199 euros. Si sois americanos, en Amazon ya está a unos 150 euros al cambio. Lo que pasa es que, claro, si pagáis en dólares, como sabéis, las divisas hace que sea prácticamente igual de caro. Pero si tenéis la oportunidad de tenerla importada, compadla por Amazon porque eso os saldría bastante más barata. Ventajas de esta capturadora, el poco cableado para empezar, es decir, con todo esto ya puedo capturar juegos. Os voy a demostrar ahora lo que sería la Howpash. Esto es la Howpash. La Howpash, mirad lo que necesita. Esto es el transformador eléctrico. Todo este cableado, que es una pasada. Los cables de componentes, que serían estos, que irían a la consola, coño, este cable, y que más. Otro cable de componentes, que iría al televisor, que sería este. Y a esto le sumamos lo que sería el cable de audio, que también iría conectado aquí. Y después a la televisor para sacar el audio. También, además, necesitaríamos lo que sería el cable USB para conectarlo al ordenador. Tamaño de la capturadora. Pues mirad, os pongo encima lo que sería la nueva y lo que es la Howpash. Como veis, es exagerado. Así que aquí ya tenemos lo que sería la primera ventaja de esta capturadora. Y es el cableado que te ahorras. Te ahorras una gran cantidad de cable. ¿Qué más ventajas? Captura por HDMI. Lo cual quiere decir que tendremos más calidad de imagen. Más calidad de imagen y podremos jugar a la consola a través de HDMI. Porque con estas capturadoras como la Howpash, como sabéis, solo podemos jugar mediante componentes. Y lo que sería la calidad de imagen, tanto de captura como lo que veis en el televisor, es ligeramente inferior. Ahora con el HDMI, pues todo se ve mucho mejor. Sobre todo a nivel de juego. A nivel de captura, ya os comenté en el vídeo de capturadoras, que para ver en YouTube, sinceramente no hay mucha diferencia. Yo veo vídeos de capturas por HDMI en YouTube y otros de componentes y no veo mucha diferencia. La cuestión es cómo lo veis vosotros en la tele. ¿Qué más ventajas tiene? Ventajas, ventajas, para mí serían estas, básicamente. Entonces, ¿a quién se la recomiendo? Se la recomiendo a toda la gente que tenga Kidsbox, sobre todo. O la gente que tenga ambas consolas. Si solo tenéis PlayStation 3, por ejemplo, no os la recomendaría del todo. Porque como sabéis, la PlayStation 3 tiene un sistema de encriptación que no permite capturar en HDMI. Con lo que te viene un cable extra, que es un cable que es componentes HDMI. Y realmente lo que estás haciendo es capturar por componentes y te saca la imagen por HDMI. Con lo que realmente lo que estamos haciendo es jugar por componentes. Por tanto, si tenéis solo PlayStation, podéis compraros o la está claro, pero quizá la Howpash sería más recomendable porque encima es más barata. Desventajas de esta pequeñita. Solo graba un formato que es MP4. La Howpash, por ejemplo, graba tres formatos. Que es MP4, .ts y .m2ts. ¿Qué más? ¿Qué más? El precio, está claro que 199€ son bastantes, pero la Howpash cuando salió valía 230€, si no recuerdo mal. Por eso, si sale al mercado ahora una de 199€, tampoco lo veo tan tan caro. Requisitos del sistema. Es otra de las cosas buenas de esta capturadora. No requiere apenas ordenador. Requiere exactamente lo mismo que la Howpash, que es un dual core de 2GHz, 4GB de RAM y disco duro. Con eso ya vamos tirando. Y bueno, yo creo que con eso ya estaría todo. Os dejaré aquí abajo, de todas formas, el link de tanto la prueba de calidad como del vídeo que hice de capturadoras. Muchos me habéis preguntado sobre nuevas capturadoras y os he ido respondiendo al mensaje y añadiendo información en el vídeo de capturadoras. Respecto a la vermedia nueva, esta que salió, que no requiere PC y tal, solo os la recomendaría en el caso de que realmente no podáis tener un PC al lado. En cualquier otro caso, comprad siempre esta, la Dark Crystal o la Game Capture HD. Se llama Avermedia Game Capture. Es una que no requiere PC y que se ha puesto muy de moda. Pues lo que os comento, es solo comprarosla si realmente no tenéis la posibilidad de tener un PC al lado. En cualquier otro caso, os tiráis a las otras. Pues nada, voy a seguir haciendo pruebas con mi nueva capturadora y subiré más sensaciones. Espero que os haya gustado y nos vemos.